Tú Méry Zindagi Hi Tu Méry Har Khushy Hi Tú, mi vida es Tú, mi heros felicidades Tú es mi amor, tú es mi amor Tú es mi amor, tú es mi amor Tú, mi vida es Tú, mi heros felicidades 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 Tu mi herzalía es 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 This song download from www.specialmob.ek